No sé, tante a beber, ay, cómica a ver No sé, tante a beber, ay, cómica a ver No sé, tante a beber, ay, cómica a ver No sé, tante a beber, ay, cómica a ver No sé, tante a beber, ay, cómica a ver No sé, tante a beber, ay, cómica a ver No sé, tante a beber, ay, cómica a ver No sé, tante a beber, ay, cómica a ver No sé, tante a beber, ay, cómica a ver No sé, tante a beber, ay, cómica a ver No sé, tante a beber, ay, cómica a ver No sé, tante a beber, ay, cómica a ver No sé, tante a beber, ay, cómica a ver No sé, tante a beber, ay, cómica a ver No sé, tante a beber, ay, cómica a ver No sé, tante a beber, ay, cómica a ver Añenora que jaguar o esa pora se quepen Me lloró todo el peintepe, hace de tu bebo y mi Y triste vivo tu mi, con ambas ellas que saban Si es esa alma morada, ojo va después el fin Para que hoy que me llame un domingo y los compás De cielos a caín y papas, de tu bebo a volver Me lloró todo el peintepe, hace de tu bebo y mi Añenora que la venta, ojo va después el fin Y triste cosa y saíte